Bueno, la manera de usar la mira es el que está sucediendo de Marine Park. Esta parte de abajo, la manera nos indica para más fácil. Esta parte es marina. La otra manera nos reinteresan también de agua, facilitando el bloque, pasando por ancra. De manera que todavía no está, el leite, como uno puede ancra, con otro tipo de ancra. Pero porque es una cena que hay diferentes morren, si no está usando bloques de agua, pasando por ancra, cualquier cosa que me esté, den agua. Entonces, exactamente lo que está sucediendo en este momento, la gente puede mirar a nuestros rangers para facilitar el proceso. ¿Por qué haces aquí, como te decía, es cierto, permitan especial? Sí, correcto. Permitan, si no tenemos más, permitan la demanda de OLB, pero nuestros Marine Park Manager, acá en el hobby de cerca, junto con diferentes organizaciones y partners, den el proceso para facilitar tus cosas, para tus cosas de manera en nuestra vida. ¿Tienes indicaciones cuántos bloques te ponen para aguantar? Sí, ¿verdad? De manera que me comprena en dos bloques, también se ponen para aguantar, si me está ponen más. ¿Tiene una parte de OLB, donde te ponen bien, pero ¿tiene que hay un material especial que te ponen? ¿Tiene algo que te ponen? Bueno, esto es algo que nos hace el estudio de JEP, para poder compartirlo con ellos. Es un proceso para comenzar, para hacer parte accesible para OLB, sino en el parque marino, en diferentes áreas de Buneiro. Entonces, esto es un proyecto aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!